Pedimos solicitud de auxilio de la fuerza pública, ha sido muy beneficiosa, fue citado el señor Jaime Flores, se ausentó, no apareció, porque queríamos indicar a Santa Cruz, los espacios públicos se recuperan, y este no es un tema de capricho del gobierno autónomo municipal. Nosotros creemos que son 28.000 gremiales que han nos trasladado desde el año pasado en condiciones óptimas, con servicios, con garantías, con techo, con servicios básicos, entonces eso es lo que queremos, que esta gente, y en un informe que nos ha hecho nuestro comandante de la policía a través de inteligencia, no son más que 905, que van del plan 3000, se van a los pozos y permanecen el mayor tiempo. No pueden 905 personas que dicen no al progreso de la ciudad ir contra 28.000 gremiales, comerciantes que han dicho sí al traslado. ¿Ha encontrado la predisposición del alcalde? Hemos encontrado la predisposición, ha venido el coronel Calderón, que es el nuevo coronel, que está debajo del general Edlan Camacho, y va a haber una coordinación permanente, gobierno municipal, policía boliviana. Hay muchas casas que están en este momento y van a ser clausuradas esos negocios, esas casas, que hacen que ellos guarden en sus depósitos, alquilan para depósitos, para crear este caos. No vamos a permitirlos que una minoría vaya en contra de la mayoría. ¿Qué operativos van a ser conjuntamente con la policía? Ellos en conjunto van a ser los sorpresas como corresponde, no me han dado ni a mí el plan, porque si no deja de ser sorpresa, pero dice que va a ser muy efectivo esta semana. La policía siempre va a cooperar y coordinar con todas las instituciones legalmente establecidas en este estado plurinacional. Es así que hemos coordinado acciones en el sentido de que nosotros como institución policial vamos a apoyar, como siempre lo hemos hecho, no es la primera vez, digamos, siempre ha sido así. Entonces esa es la posición de la policía. ¿Se va a poner orden y seguridad ahí? No nos olvidemos que esto es una tarea específica del gobierno municipal, lo que es el control, regulación de los mercados. Pero se ha visto necesario, es más, vamos a prestar cooperación a un requerimiento de una autoridad competente como es la concejal arquitecta Sosa, en el sentido de que cuando realicen sus operativos respectivos a la Guardia Municipal, la policía lo va a estar apoyando en el sentido de evitar que hayan desmanes, abuso, golpe y se atenta especialmente contra la seguridad física y la vida de las personas. Ya no es prudente de que intervengan de manera aislada porque hemos visto de que pueden haber consecuencias donde se ponga en riesgo, no solamente la integridad física, sino la vida, no solamente de los guardias municipales, sino también de los mismos gremialistas. ¿Se ha dicho que se llamaba a convocar al señor Jaime Flores a esta institución? ¿Para cuándo? ¿Para qué hora? La señora Jaime Flores se lo convocó para esta mañana, pero no vino. ¿Él aseguró de que no había llegado la invitación? Bueno, que lo demuestre, nosotros tenemos la prueba de que sí. Se fue a su tienda y se le dejó una nota. Ahora, yo no voy a entrar en ningún juego con ninguna persona que no tiene seriedad con la policía. Nosotros hemos ido, hemos presentado, hemos invitado, y si él no tuvo la seriedad para venir a afrontar un problema, sí, problema de hecho. Gracias. 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 Gracias.